Nos toca, nos corresponde ahora, mija, el clima, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. ¿Lo tenemos? Bueno, no me vaya a cerrar esa pestaña porque es muy necesaria para la nota que viene. Vamos a recorrer la provincia de Buenos Aires a nivel clima. Arrancamos, vamos a arrancar por el sur esta vez. Lo vamos a cachar. Hola, ¿cómo te va, querido? ¿Bien? Qué lindo. Bahía Blanca, 32 grados, despejado. Necochea, Mar del Plata y Pinamar. Las máximas van entre 29 y 25 grados. El cielo despejado también en Tandil con 27 grados de máxima. En Olavarría, 27 grados despejado. En Chascomús, la máxima, 28 grados. Trenquelauken y Villegas van subiendo las temperaturas. Dicen que no va a ser el mismo calor que hizo la semana pasada, que fue agobiante. 28 grados y despejado el cielo. En Luján, la máxima, 29 grados. En Arrecifes, el cielo con algunas pequeñas nubes, medias negras. 28 grados de temperatura máxima pronosticada para el día de hoy. Yo digo que cerremos este bloquecito con un brevísimo paseo por la ciudad de San Pedro. ¿Les parece? Conocemos el Paraná, conocemos estas entradas fantásticas que tiene esta bellísima ciudad de San Pedro. Se realizó la fiesta del Durazno, la fiesta provincial de Durazno. Éxito total, eligieron reina. Bueno, estas son las imágenes de esta hermosa localidad que está muy cerca de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta 9, sobre el río Paraná. Esto es San Pedro. Mirá qué lindo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!